POKER SPORTS RADIO Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza El monto, entonces hay pocos torneos que permiten usar ese ticket ¿Pero solamente es para clasificatorios estos tickets que vos tenés? Sí O para diferentes torneos No, podés usarlos en City and Go también Ah, perfecto Para tomar cuáles de mesas que hay por dinero cash Pero la verdad que una vez que obtenés nuestros tickets Querés sacarle provecho el mejor provecho posible Claro ¿Y recordás cómo es la estructura de esos clasificatorios? ¿Son turbo? ¿Son los niveles? ¿Cada cuánto suben? ¿Con qué está que empezás? Los niveles suben creo que cada 15 que están subiendo Y no, no, son torneos regulares No, la verdad que no tienen nada de... ¿Y el stack inicial? Y generalmente empiezan... El primer step es de 1500 Y el segundo ya que es más duro es de 2000 Ah, bien Así que... ¿Y ciegas 25-50? Y ciegas arranca a 10-20 y va subiendo cada 15 Ah, perfecto ¿Y este en particular ya tenías o utilizaste un ticket o jugaste... Digamos... ¿Utilizaste un ticket viejo o jugaste este y te dio ese ticket para poder acceder? No, no, lo jugué, lo jugué directamente Bien Y en la primera, digamos, el primer logro ¿Quedaste entre los tres primeros? ¿Dijiste, bueno, tengo un ticket más? ¿O dijiste, yo voy a ir ahí por el viaje viejo? La verdad, lo tuve dos semanas el ticket, un poco más, casi tres semanas Y pues no se me daban los tiempos para jugarlo, esto se jugaba siempre los domingos El torneo clasificatorio mayor, jugaba los domingos a las 6 de la tarde Y tengo que repetir la familia y hacer cosas, que se yo Y fue un domingo que se me dio y nada, estaba ahí el ticketcito al lado del torneo Y dije, bueno, ya que estamos, lo usamos La pregunta es, ¿lo jugaste por jugar para ver dónde estabas parado? ¿Y te planteaste que si llegabas a ganar qué iba a pasar? ¿Si ibas a poder viajar? ¿Si te daban los tiempos? ¿O fue algo más, bueno, ya que lo tengo, lo juego y veo hasta dónde sigo? Y yo creo que Fórmula 2 lo que estás diciendo Si no, en ningún momento pensé de jugarlo por el premio Claro ¿Y se te opacó la alegría en algún momento cuando lo ganaste y ahora cómo hago? Porque tengo que trabajar ¿Cuál no vayamos al final o me cuente el final de la historia? Yo no estoy contando ningún, perdón, yo no estoy contando ningún final ¿Se te opacó? No me cayó la ficha cuando lo gané Sinceramente me fue llevando el torneo y me fue llevando las manos que ganaba Y la verdad que me metía tanto en el torneo que no pensé en el premio ¿Y el nivel que veías? Porque ahí ya estamos hablando de un torneo de 400 personas más o menos o más? No, no, más o menos Más o menos, 400, 500 personas ¿Y el nivel que veías se te iba haciendo fácil o...? Había momentos, cada vez la gente, los jugadores están dando con parezo Con juego de cartas medio... Y más se da online, te dan con 7-2, con 6-3 y por ahí te terminan dando un all-in con esas cartas Porque se juegan al fluyo o por algo por el estilo y terminás perdiendo un montón de fichas Por jugadores que quizás uno entiende de que no sean... Yo me he conseguido también amateur en esto, pero como demasiado amateur Claro Y nada, el torneo se me fue dando, gracias a Dios, fui teniendo buen stack Y la verdad que llegó un momento donde seleccionaba mis manos y no tenía problemas con las ciegas Y mientras ibas avanzando, ibas pensando un poco lo que te decía el DOC Digo, che, quedamos 200 Bueno, che, quedamos 100, sigo acá Pero espere, vamos al primer satélite ¿Cuántos había en el primer satélite que jugás para acceder a...? Y te decía, entre 20 y 30 Entre 20 y 30 ¿Cómo se juega? ¿Y cómo se juega? Y pagando los 5 o 6, uno piensa que hay 14 jugadores por que se vayan Y trata de estar entre los 6 y juega conservador, yo te diría ¿Tuviste que foldear alguna mano por estar cerca de lo que sería la burbuja o algo así? ¿Que sabías que ibas ganando claramente pero querías entrar? Sí, obvio ¿Recordás alguna situación puntual? Y tenía set de 3 y la foldié porque había 4 colores en la mesa Y no tenía nada, entonces tenía una alta probabilidad de que pierda Es un juego para dar, tener una pierna de 3 es... Pero nada, la foldié porque quedaba poco jugador y quería entrar Y contame, ¿cómo fue la burbuja de ese primer satélite? O sea, del chiquito, donde había 20 o 30 ¿Vos te referís al...? Al momento donde se va uno y ya está, cobramos y otra cosa mariposa y se terminó el satélite Sí, la verdad que... Al momento que quedaban 10 dice usted, 10, 7 O clasificaban 6 6 clasificaban, o clasificaban 7 Y uno juega también con el stack de los demás en ese momento Pero aplicábamos presión Y de acuerdo a la posición, de acuerdo también al stack Me acuerdo que ahí yo tenía buen stack, entonces presionaba a las ciegas Y bueno, por la diferencia no solo de los que faltaba un jugador Sino de la diferencia de stack, tampoco terminaba foldeando y ganaba la mano por eso Bueno, se rompe la burbuja, ¿sí? Ya está, empezamos a saltar, tenemos el ticket para el próximo ¿Cómo se termina? ¿Se termina automáticamente o se termina jugando igual por el honor? Y yo ese lo jugué por el honor, sí Ese quise salir al principio ¿Llegamos? Llegamos al segundo Bien, el heads up final Y la verdad que fueron varias horas y nada Cuando vos más o menos ves una mano en el preflop que te gusta Y medio que presionás al otro y te responde, nada, termina yendo al in ¿Recordás qué mano fue la que te dejó afuera? De ese satélite la verdad que no, no, no Pero digamos, ¿bajaste ganando o bajaste perdiendo en el momento de tener que acusar? No, no, bajé ganando, eso estoy seguro, bajé ganando Bajé ganando porque seguramente habré dado, no con un proyecto de nada Sino con cartas conectadas, habré salido con un par en mano, sí, obvio, sí O por ahí con un rey-dama, alguna cosa así Pero bueno, no me acuerdo cómo fue el juego de cartas en mesa y... Pero nada, me terminé ganando Pero bueno, lo ganó, objetivo cumplido Tres semanitas el ticket en el bolsillo hasta que se decidió jugar un domingo ¿Qué te llevó a jugar ese domingo en particular? Uf, una serie de cosas La familia estaba tranquila, estaba ocupada Y nada, nada, se dio, lo veía ahí y te decía Yo a veces entro para ver qué torneos hay para jugar y cuál me puedo llegar a meter Y estaba el ticket este verde en pantalla, me lo acuerdo Y nada, digo, vamos a usarlo, vamos a usarlo, sí Bien, ¿y cómo se fue dando el torneo? Digamos, el nivel me decías que había... ¿Cuántos jugadores? Y jugadores había como 400, sí 400 jugadores Bueno, etapas iniciales, ¿cómo se juega? Y mirá, yo, la verdad que arrancamos Por lo menos yo arranco jugando también conservador Y viendo la posibilidad de aprovechar las ciegas chicas Y poder jugar más manos Y nada, aprovechar a ver cómo se te va dando ¿Tu crecimiento fue gradual o te doblaste en algún momento determinado? No, no, me doblé un par de veces Fuimos un par de veces Solín y gané las manos Y ya estaba en la posición, más allá de que había la posibilidad de hacer un... Un... Un buy-in Nuevamente, el costo del buy-in era, en el caso mío, era muy grande Y dije, no, no, me tengo que jugar conservador y cuidar mis fichas Ajá ¿Y estuviste pendiente de un hilo en algún momento? ¿Con algún flip? ¿O siempre lo jugaste tranquilito? No, no, hubo un momento donde perdí con un par de Reyes contra Dama-As y quedé medio flojo así Y nada, estaba a mitad del camino y en esos momentos esperás una mano y ver si podés doblar el stack ¿Y de este torneo de 400 clasificado en cuántos? ¿De este torneo final? Sí, del final ¿Donde ganabas el paquete? Sí, tres Tres nada más Vamos a hacer acá una pausa Tres de 400, hay instancias iniciales, se doblan, algunos momentos de tensión En el próximo bloque ya, obviamente, ha ganado el paquete para ir al World Poker Tour en Copenhague Y toda la experiencia que se ha vivido en dicho evento Pausa, amigos, ya volvemos con más Poker Sports Radio Poker Sports Radio